Hola, es un gusto estar aquí con usted, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Ricardo de León, que siempre nos hace el favor de ayudarnos, y pues bienvenido Ricardo, hoy que es Jueves Santo, nos da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días, buenas tardes a la hora que vea usted el programa, pues encantado de poder ayudar en este maravilloso canal, y bueno, también agradezco mucho la invitación, Gise. Muchísimas gracias Ricardo, a ti en verdad. Adelante, bienvenido. Adelante, bien, pues el tema que nos atañe el día de hoy es el Jueves Santo, y bueno, el Jueves Santo forma parte, es el primer día, ¿verdad?, de lo que llamamos en la Iglesia Católica, pues el Trido Pascual. Y este Trido Pascual tiene la intención de vivir los días santos, pues es las grandes fiestas de la Iglesia Católica, y hoy, justamente, Jueves Santo, pues vamos a ver algunas notas, pues muy interesantes, sobre todo por la intención de comprender muchos elementos que se van a vivir el día de hoy. Seguramente usted dice, bueno, pues ya he ido a muchas semanas santas, o incluso me he ido de misiones, pero nunca está de más tener una breve recordada, ¿verdad?, un recordatorio de estos elementos, de qué significa. Muchas veces nos quedamos en el exterior de la celebración, o en la devoción popular, lo cual es muy bueno y es muy correcto. Pero, como cristianos, estamos invitados a seguirnos desarrollando, a seguir estudiando, pero sobre todo en este tipo de charlas, en este tipo de pláticas, no pretendo yo hacer un curso de liturgia, pues muy formal y con elementos recurriendo a términos que quizá pueden parecer o resultar complicados, aunque será quizá tema de otra ocasión. El día de hoy solamente quiero resaltar el significado del Jueves Santo, cuál es el centro, cuáles son los principales elementos que componen la liturgia del día de hoy, por qué Jueves Santo, cuáles son algunas características o algunas citas incluso de los momentos que vamos a estar presenciando, qué sucede durante la mañana del Jueves Santo. Normalmente decimos Jueves Santo, lavatorio de pies, ¿verdad?, o la instalación del monumento, la adoración al Santísimo, en algunas ocasiones recordamos a Jesús en la oración del huerto, se reserva el Santísimo precisamente porque el día de mañana no hay consagración en la celebración litúrgica, no hay consagración de la Eucaristía y entonces hoy se reservará pues el Santísimo, ¿no? y durante la noche en algunas partes de la República, en el mundo, pues, en algunas partes se hace la adoración, es decir, estar acompañando a Jesús como en el huerto de los olivos, en silencio y, bueno, tratando de penetrar este misterio al que Jesús nos invita. Grosso modo es esto. Grosso modo, la investigación del día de hoy, pues, estuve recopilando alguna información, hay algunas notas que son complementarias, pero seguiré un librito que me pareció bastante interesante, muchos de ustedes quizá lo pueden conocer y si no, pues, bueno, pueden encontrar sus escritos libres en internet y es el padre Alfonso Díez de Sollano. Este padre, también salesiano de Don Bosco, pues, tiene este librito y digo librito porque es pequeño, aunque es un librote en la cuestión de contenido. Es un libro que, bueno, es el fruto de mucho tiempo de investigación y de experiencia pastoral. Mínimo unos 25 años respaldan este libro de experiencia directa con diversas comunidades donde el padre, pues, estuvo desarrollando y gracias a esta experiencia, usted que nos escucha puede encontrar, como le digo, los escritos, poniendo Alfonso Díez de Sollano escritos y va a encontrar en el buscador de internet pues va a encontrar un sitio donde puede descargar libremente estos libros. Voy a dar algunas notas sobre el Jueves Santo. Esto forma parte también de una colección de otros libros. Hay de Viernes Santo, del Sábado, también el Sábado de Gloria y este Domingo de Pascua, iniciando evidentemente por el Domingo de Ramos. Incluso, bueno, encontrará otros títulos de este padre que, pues, es muy abundante en la reflexión. Lo que me gustó mucho y se ha empatado mucho al objetivo de esta charla o de este tiempo que pasaremos juntos es que no es nada complicado. Está escrito de una manera muy sencilla, estructurado de una manera muy lógica, muy entendible y, bueno, el contenido contempla incluso cómo un laico puede celebrar el Jueves Santo. Y esto va enfocado para las misiones. Recordemos que a veces nos mandan de misión a pueblos muy, muy, muy alejados de la parroquia a donde pertenecen y va uno o dos o cuando mucho hay un misionero que va y celebra el Jueves Santo. Pues, bueno, en este librito lo podrá encontrar. Sin más preámbulo, sin más introducción, pues, comento, este libro lleva por título Jueves Santo en la Cena del Señor, como lo he mencionado, de autoría del padre Alfonso Díez de Sollano, salesiano de Don Bosco. Y, bueno, entrando en tema, es que este libro ofrece a nosotros, el pueblo de Dios, en especial a los pastores y a los animadores laicos, que, dicho sea de paso, pues, toca a los laicos también en el tema de sinodalidad que Papa Francisco nos invita a trabajar, pues, tenemos que estar en la misma sintonía. Entonces, veamos este libro, estas notas, como parte de sintonía en esta sinodalidad para nuestra misión como evangelizadores. Y la idea, como lo he mencionado, es comprender a más profundidad lo que es el Jueves Santo y lo que en él se celebra, ¿verdad? Entonces, el Jueves Santo es uno de los días más llenos de celebraciones litúrgicas y religioso populares. Bien, este día por la mañana, sepamos que en muchas de las iglesias catedrales, los obispos, y voy a hacer una cita de los obispos, los obispos, dice el Concilio Vaticano II, segundo, son los principales administradores de los ministerios de Dios, que regulan, promueven y custodian toda la vida litúrgica de la iglesia que les ha sido confiada. Es decir, los obispos son los vigilantes, son quienes están, pues, sí, como sobrevolando la población de la diócesis para que las cosas, pues, funcionen de acuerdo al magisterio, de acuerdo a lo que marca la Santa Iglesia Católica. Entonces, los obispos, en un día como hoy por la mañana, celebran una misa muy solemne con todos los sacerdotes. Y aquí yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo se le llama a ese grupo de sacerdotes de una diócesis? Seguramente respondió el presbiterio, exactamente. Este presbiterio, esta palabra quiere decir el grupo de sacerdotes que forman una diócesis y ellos forman un solo corazón y una sola alma para renovar las promesas y la obediencia al obispo. En esta misa, en esta celebración, durante la mañana del Jueves Santo, como lo he mencionado, se reúnen, entonces, se reúne el presbiterio con el obispo para esta finalidad. ¿Qué pasa también en esta celebración eucarística donde el presbiterio renueva sus promesas y obediencia al obispo? Pues, bueno, sucede que se consagran óleos, ¿sabía usted los óleos? Y quisiera hacerle otra pregunta, anote ahí sus respuestas o recuerde, si nos está escuchando, ¿cuáles son los sacramentos que utilizan aceitito, como le decimos? Es que le pusieron aceitito al niño, es que le pusieron aceitito al joven o al adolescente, es que cuando lo ordenaron le pusieron aceitito. O cuando se visita los hospitales a las personas que están en una situación difícil de salud, pues, bueno, también se les pone aceitito. Pues, verán que este aceitito es óleo, que quiere decir aceite, y en un día como hoy por la mañana se consagra este aceite. Entonces, se utiliza en el bautismo, en la confirmación, en la ordenación sacerdotal y en la unción de los enfermos. Verá qué buena nota tenemos el día de hoy. Este aceite se utiliza en estos sacramentos, pero la consagración de estos óleos se celebra precisamente para relacionar el misterio pascual de Jesús y también para poder dejar explícito, dejarnos claro, que todos los sacramentos tienen su culmen y su centro en la Eucaristía. Así es como lo oye. Es decir, la Eucaristía para nosotros como cristianos, como católicos, es el centro. Es decir, es Jesús mismo. Y entonces, la Eucaristía, pues, es Jesús mismo que se ha entregado por nosotros. En este día, era preferentemente, algunos de ustedes recordarán hace algunos años, era preferentemente el día en que los penitentes celebraban su reconciliación para poder participar de lleno en la Pascua. Y aquí yo quisiera hacerles una invitación a usted que nos escucha, a las personas que usted conoce, que se acerquen a los templos. Es un día en el que podemos acercarnos al sacramento de la reconciliación. Es decir, al sacramento de confesar, de decir a Dios nuestras fragilidades, nuestras fallas en el amor. Sobre todo, esta concepción de pecado, pues, se ha impulsado mucho a que no es lo malo, ¿verdad? No somos malos. En nuestra tradición salesiana, al menos, promovemos mucho que no existen muchachos malos. Simplemente, no ha habido quien les diga a los muchachos cómo ser buenos. Cuando el muchacho toma conciencia de sus actos, de sus intenciones, de la finalidad, de sus comportamientos, el muchacho empieza a tomar conciencia de que ha fallado. Y justamente allí está el concepto de pecado. Cuando uno no da el ancho del amor al cual está invitado a ser. Por ejemplo, si yo tengo un amigo y entonces el amigo me confía, pues, no sé, a lo mejor alguna situación personal y entonces yo ando divulgando, yo diría, chisme es el pecado. Más bien diría, el haber traicionado la confianza de mi amigo, pues, esa es la falla. Ese es el pecado. Es decir, yo traicioné a mi amigo, traicioné la discreción y entonces no es el hecho de que yo haya hablado, sino el hecho de que haya faltado a mi amigo en la confianza que me tiene. Entonces, solo para ir afinando estos conceptos que por mucho tiempo se ha, a veces por falta de reflexión, se ha distorsionado, ¿verdad? Entonces, es momento de tomar conciencia, de decir, bueno, estoy hecho para el amor. La primera pregunta para tomar conciencia es, ¿he amado lo suficiente? Y si usted pertenece a una familia, si es esposo o esposa, ¿he amado suficientemente a mi esposo? ¿he amado suficientemente a mi esposa? ¿he querido suficientemente a mis hijos? ¿Los he demostrado que los amo? ¿Les he dado lo necesario? ¿He entrado en diálogo? ¿Les he dado tiempo de calidad? Es decir, tomar conciencia de aquellas faltas de amor que pudiéndolas haber dado, no las he dado. Esas son las cosas, pues, las fallas, ¿no? Principalmente en el amor. Y justamente un día como hoy es muy provechoso para nosotros de poder acercarnos, como lo he mencionado, al sacramento de la reconciliación para así poder nosotros estar dispuestos a vivir este misterio pascual. Pues, bueno, hoy Jueves Santo, note que es una muy buena oportunidad para poder hacerlo. Y, bueno, regresando al asunto del Jueves Santo, verán que hay muchos acontecimientos salvíficos que hoy se recuerdan de la vida de nuestro Señor Jesús, de Cristo Jesús Jesucristo. El primero de ellos, vamos a darnos cuenta que podemos recordar la cena de despedida y su gran oración por nosotros. Otro de los acontecimientos es la institución de la Eucaristía o Santa Misa como memorial o recuerdo suyo. La institución del ministerio. Es decir, ministerio significa servicio. Y en la iglesia católica, pues, todos tenemos una invitación a ejercer un ministerio. Es decir, todos estamos invitados a prestar un servicio. El servicio es una característica de nosotros como cristianos, como católicos. ¿El testamento de Jesús? ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es el mandato que nos da Jesús el día de hoy? Pues, amar, 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 amar. Nosotros podemos decirlo, amar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque mañana lo veremos. Jesús muere en la cruz, pero no muere como un perdedor. Muere como un vencedor, ¿verdad? Y entonces muere para conquistar la muerte. Es un misterio bellísimo, de verdad, el que nos propone Jesús. Y yo les invitaría a recordar el día de hoy, durante las celebraciones propias del Jueves Santo, que ese es el centro, esa es la piedra angular del día de hoy. Uno, el servicio. Y dos, el amor. Es un imperativo para nosotros católicos, para nosotros cristianos, seguidores de Cristo, morir. Morir por amor. Y lo hacemos de una manera incruenta, digamos sin crueldad. Por ejemplo, cuando nos damos al prójimo, estamos renunciando y en ese renuncia hay un dolor. Es decir, de alguna manera estamos muriendo, ¿verdad? Todo el tiempo a nuestro egoísmo, que es muy caprichoso, a nuestros temperamentos, que a veces son muy traicioneros, o a nuestros estados de ánimo, a nuestras emociones, ¿verdad? Por alguna situación que estemos viviendo, pues siempre estará por encima la libertad. Y aquí es donde pues nosotros podemos seguir el mandato que Jesús nos enseña, que es amar hasta el extremo, amar hasta la muerte. Y recordar que no necesariamente es la muerte física, como él lo ha hecho, sino sí la muerte espiritual a cosas que son nocivas, ¿verdad? A nuestro espíritu. La muerte a esas cosas que nos desvían de nuestro proyecto de santidad, ese proyecto de santidad para el cual Jesús nos ha pensado. Otro de los acontecimientos que tenemos a recordar el día de hoy de la vida de Jesús es el ofrecimiento que él hace, anticipado y consciente, consciente y anticipado de su propia vida, de su cuerpo y de su sangre, con un fin impresionante, que si lo entendemos, comprendemos por qué murió hasta el extremo y por qué mañana recordaremos la pasión de Jesús y la muerte de Jesús en la cruz si esto tiene sentido, si comprendemos la finalidad. Él no murió en sí, él no murió para morir, él murió para la salvación nuestra, para la salvación del mundo. Y aquí me gustaría invitarle a recordar, invitarle a reflexionar en esta muerte incruenta, pondré de ejemplo a los padres de familia, papá, mamá, que mueren diario, mueren diario a sus egoísmos, mueren diario a sus pecados, mueren diario a su sentido de ver por ellos mismos, mueren diario al amar a sus hijos. Hay una metáfora que a veces es bastante gráfica, es de quitarse el pan de la boca para que el hijo se alimente, es así la manera de actuar y es el amor que tiene el papá y mamá por los hijos es el más similar que Dios Padre tiene por nosotros. El hecho de renunciar a su propia vida para dar vida al otro. Todos tenemos esta capacidad de ser papás, de ser mamás, algunos pues lo hacen físicamente, otros también lo hacemos espiritualmente en las vocaciones consagradas, en las vocaciones religiosas. Y un día como hoy pues es muy grato rememorar que en este misterio del amor estamos unidos a Cristo Jesús. También podemos recordar el inicio de la pasión de Jesús, la tradición de Judas, el abandono de sus amigos, la oración del huerto, es decir, la noche amarga. Como lo he comentado, el sentido del Jueves Santo implica un momento de adoración por la noche que luego de la celebración litúrgica del día de hoy pues se reserva el Santísimo, se hace un monumento y en algunas partes se adorna como un bosque, ¿verdad? Con ramas, con hojas tiradas, hojas de árbol o pasto, a manera de simular como un escenario el huerto de los olivos y durante esta noche amarga pues se invita también al pueblo de Dios a unirse a este silencio de Jesús en el que nosotros uniéndonos a él podemos morir a nuestros pecados, podemos crucificar, podemos vencer, ¿verdad? Junto con Jesús esta vida de pecado que quizá hemos optado por mucho tiempo y que hoy tenemos la oportunidad de poder redimirnos, aceptar que necesitamos de la ayuda de Dios para poder cambiar, para poder realizar el proyecto de santidad pues es un gran paso, realmente no podemos llegar solos, no podemos solos caminar por mucho tiempo en la vida porque nos perdemos y es allí donde por amor a nosotros Dios Padre envía a su único Hijo ¿para qué? como lo he dicho para nuestra propia salvación ¿cuál es nuestra salvación? pues vivir del amor vivir en la presencia de Dios sirviendo al prójimo en este mandamiento que justamente hoy Jesús nos regala que es el amor el amor en extremo el jueves santo por lo tanto es una profecía de la pascua es decir en la última escena Jesús vivió conscientemente y de una manera anticipada su pasión y su muerte en este momento puso en claro por qué iba a morir y este por qué pues nos deja muy claramente la voluntad y esta voluntad pues se manifiesta libremente en la muerte ¿verdad? parece muy términos muy complicados pero cuando hablamos como lo he mencionado en términos de papá mamá pues es bastante importante ¿verdad? tenerlo así comprenderlo de esta manera hablar claramente de su glorificación y de que quería que todos estuviéramos con él en su gloria Jesús no nos quiere fuera de la de la resurrección de hecho Jesús nos invita por eso es importante como lo digo acercarse al sacramento de la reconciliación y vivir más conscientemente pues estos misterios del 2024 esta semana mayor iniciamos el día de hoy los primeros datos claros que tenemos sobre el jueves santo y verá aquí un poquito de cultura se celebra la misa recordando la cena del señor estos eventos estos datos los tenemos hacia el registro hacia del año 397 gracias al concilio de cartago y también por lo que cuenta una una peregrina o turista que visitó Jerusalén por aquellos tiempos de nombre Egeria y Egeria dejó escrito todo lo que allí se celebraba pues bien sin más preámbulo verdad ya he dado algunas notas seguiremos seguiremos informando algunas algunas notitas que nos van a servir para comprender mejor qué se espera de este de este jueves santo pues primeramente verdad la santa misa qué significa el día de hoy sucede una cosa maravillosa como ya lo he dicho y la manera de manifestarlo físicamente pues es a través de la institución de la eucaristía la santa misa es decir la celebración de la cena del señor en la cual Jesús un día como hoy en la víspera de su pasión es decir así como cuando estamos en el tiempo antes de que suceda eso significa la víspera y cita Mateo en el capítulo 28 mientras cenaba con sus discípulos tomo pan es decir Jesús quiso que como la última cena sus discípulos hoy 2024 todos nosotros nos reuniéramos y acordáramos de él bendiciendo el pan y el vino y Jesús lo dice y Lucas lo comenta lo testifica Lucas 22 versículos del 1 al 9 podemos encontrar este maravilloso versículo hagan esto en memoria mía es decir antes de ser entregado Cristo se entrega como alimento no nos deja solos y en Juan 6 podemos encontrar yo soy el pan de vida el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna sin embargo en esta cena el señor Jesús celebra su muerte lo que hizo lo hizo como anuncio profético y ofrecimiento anticipado y real de su muerte antes de su pasión por eso cuando comemos de ese pan y bebemos de esa copa proclamamos la muerte del señor hasta que vuelva mis queridos hermanos mis queridas hermanas nosotros somos una pues una comunidad que espera al señor que espera el regreso del señor somos una comunidad llenos de esperanza y de aquí que nosotros podamos decir que la eucaristía es memorial no tanto de la última cena sino de la muerte de Cristo que es señor y lo vamos a decir así señor de la muerte porque porque lo ha vencido es decir el resucitado cuyo regreso esperamos según él lo prometió él mismo en su despedida un poco y ya no me veréis y otro poco y me volveréis a ver es decir aquí da ya una una profecía comunica que va a regresar es decir si va a morir no me van a ver pero volveré me volveréis a ver es decir venceré la muerte y regresaré para estar con ustedes hasta el final de los tiempos como dice el prefacio de este día cita Cristo verdadero y único sacerdote se ofreció como víctima de salvación y nos mandó preparar esta ofrenda en conmemoración suya pero esto esta eucaristía debe celebrarse con características propias como misa en la cena del señor es decir fíjense qué hermoso esta misa de manera distinta a todas las demás eucaristías no celebramos directamente ni la muerte ni la resurrección de Cristo es decir el día de hoy jueves es distinto a las otras misas del resto del año ¿por qué? porque iniciamos el triduo pascual es decir no nos adelantamos ni al viernes santo ni a la noche de pascua por lo tanto hoy celebramos la alegría de saber que esa muerte del señor no terminó en el fracaso sino en el éxito es decir tuvo un por qué es decir Jesús tuvo razones y un para qué tuvo finalidad es decir su entrega fue un darse fue un por algo y si somos más conscientes fue un darse por alguien y ese alguien mis estimados hermanos usted que nos sigue en este en esta emisión pues tenemos que somos nosotros somos nosotros como lo he mencionado la razón de su pasión muerte y resurrección es un acto de amor extremo por todos nosotros por nuestra salvación por lo tanto Jesús mismo dice nadie me quita la vida dice Jesús sino que yo la entrego libremente yo tengo poder para entregarla y es aquí donde a nosotros nos debe dejar pues pues muy sorprendidos de que Jesús mismo nos pone ejemplo para nuestra vida nosotros podemos podemos también darnos libremente y aquí resalta una palabra clave mis estimados hermanos y hermanas la libertad la libertad para poder entregar es decir en ejemplo en ejemplo familiar podemos decir no podemos amar por obligación no puedo decir te tengo que amar porque así lo mereces ni modo eso suena como una imposición verdad pero cuando nosotros queremos y entendemos quién es el otro y estamos realmente enamorados y ardemos de amor por la otra persona somos capaces de entregarnos por amor libremente porque así lo hemos decidido a veces nos confundimos con no siento ganas de eso es normal acordémonos que los sentimientos van y vienen suben y bajan los sentimientos son muy diversos pero la máxima expresión del amor es también la libertad la implica la libertad es una es una característica del ser humano para poder hacer las cosas por decisión propia por reconocimiento a un deber y este deber en el tiempo actual nos cuesta mucho entender porque creemos que que nos va a privar de la libertad aquí abro la reflexión no confundir libertad con libertinaje quizá ya usted ha escuchado la diferencia pero la la libertad malentendida obedece a los antojos y caprichos verdad de un estado emocional o de un estado pasional recordemos otra vez situamos a las pasiones como van vienen están están intensas están débiles pero lo que más humano tenemos es la libertad la libertad que está por encima de las pasiones y de las emociones no es malo que surjan emociones contrarias a la voluntad de Dios lo malo es consentir esas emociones por tanto en lo que nos dice Jesús dice yo tengo poder para entregarla nos invita a que nosotros también tenemos el poder para entregar nuestra vida en el servicio a los demás por amor imitándolo a él verdad por eso la Eucaristía debe celebrarse lo más solemnemente posible pero en los cantos el mensaje en los signos no debe ser tan festiva vamos a ver que a donde vayamos a la celebración el día de hoy no va a ser tan festiva como la del sábado verdad ni va a ser tan triste como la de mañana viernes entonces esto quiere decir que va a ser una una pues una celebración sobria verdad vamos a a decir el gloria verdad este y entonces aquí bueno pues vamos a tener una cierta sobriedad no tanto como el sábado que es el pues la gloria del señor la pascua verdad tampoco esta misa está llena de lo solemne verdad como lo decía del viernes santo sino más bien vamos a a permanecer sobrios yo les invitaría a captar estos elementos a donde quiera que usted asista este jueves santo por lo tanto hoy hay alegría y la iglesia rompe la austeridad cuaresmal que ya la hemos viviendo ya la hemos venido viviendo durante cuarenta días este y el gloria pues nos va a hacer manifestar la alegría del que se sabe amado es decir a veces nos olvidamos de que Jesús de que Dios verdad la comunidad de amor con el Espíritu Santo nos solamente están para vigilarnos y para sancionarnos y nos portamos mal queridos hermanos hermanas este esto no tiene mucho sentido más bien es aceptar y reconocer el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros y aquí con ese espíritu podemos nosotros cantar el gloria podríamos decir entonces que la alegría es para nosotros y el dolor es para Jesús Jesús va a cargar con nuestras culpas con nuestras faltas porque nosotros no podemos cargar con tantas cosas este es más a veces no podemos cargar con nuestras propias situaciones difíciles mucho menos podemos cargar con las situaciones de todos los demás imagina usted y bueno justamente es un signo en el que Jesús manifiesta su omnipotencia y el corazón tan grande si podemos expresarlo de esta manera esa capacidad de amar acogiendo a todas las personas de la humanidad de ese tamaño es el amor de Dios entonces hoy se inicia la fiesta de la de la lucha ¿verdad? entre la vida y la muerte donde la vida que es Jesús pues sale vencedor Jesús va a vencer a la muerte y pues va a combatir de una manera como cordero ¿verdad? como como cooperando al plan de Dios él pudo haber luchado de otra manera pero nos deja claro que es con con mansedumbre con humildad con obediencia en este misterio de vencer lo lo tirano de la muerte ¿verdad? y entonces nosotros podemos aceptar morir a nuestros pecados a nuestras situaciones complicadas de nuestra vida dejándonos acompañar por Jesús que sufrió ¿verdad? y padeció los dolores de nuestros pecados pero es en él y con él que podemos resucitar asociándonos a su pasión nos asociamos también a la gloria de su resurrección pues bien otra de las notas interesantes para el día de hoy jueves santo tenemos el lavatorio de los pies y el lavatorio de los pies es que pues recordamos la institución del ministerio o servicio como parte esencial en la iglesia es decir lo he mencionado como nuestra nota característica la vida de Cristo no fue una vida encerrada en sí mismo sino una vida de maestro para enseñar con el propio ejemplo como lo hemos dicho por eso en el momento en el que se entrega por expresa el deseo de que los suyos es decir nosotros su iglesia seamos una comunidad de servicio y Juan nos lo expresa lo que dice Jesús lo que he hecho con ustedes ustedes también háganlo y aquí me parece maravillosa la invitación de Jesús el ejemplo que nos da en el servicio pues nos ofrece la invitación para imitarle para hacer lo mismo por lo tanto nosotros como iglesia no somos una comunidad cerrada mis queridos hermanos somos una comunidad abierta hacia el mundo la razón de ser de la iglesia es actuar como fermento quienes hacemos pan tenemos muy claro cómo funciona la levadura la harina sin levadura y es un pan ácimo verdad es un pan muy sobrio y cuando se hay levadura el pan se esponja esta figura a mí me parece muy bellísima seamos nosotros pues nosotros ser fermento en nuestra comunidad en nuestra familia en nuestro trabajo si tenemos una mayor apertura de zona de influencia en la sociedad pues podemos ser fermento con ellos ¿para qué? para demostrar que los cristianos somos una una comunidad abierta a fermentar y transformar la familia y el pueblo de Dios por lo tanto nos podemos manifestar como servidores de la humanidad como el mismo Cristo hoy Cristo nos invita a servir expresando este misterio de amor ligándonos a él verdad en esta en este reconocimiento de nuestra situación de pecado viviendo con él mañana la pasión y la muerte y el sábado resucitando con él para finalmente ser hombres nuevos y mujeres nuevas por lo tanto el pueblo ministerial que es la iglesia tiene a su vez servidores nosotros tenemos servidores quienes son nuestros servidores pues los apóstoles y sus sucesores primeramente los obispos y sus auxiliares los sacerdotes y sus diáconos y de entre ellos el servidor máximo el sumo pontífice sí nuestro papa Francisco y él confirma a nuestros hermanos estos hermanos que que pues nos nos vamos consagrando verdad en un llamado muy particular en la vida religiosa en la vida presbiteral y bueno desde allí siendo llamados a otros servicios dentro de la iglesia que nos dice esta nota no estamos solos para recorrer el camino por un lado tenemos la asistencia de Cristo por otro lado tenemos la asistencia de nuestros hermanos consagrados llamados y confirmados por el por la misma iglesia llamados por Jesús y confirmado por nuestros hermanos quienes prestan servicio dentro de esta sinodalidad verdad dentro de estos servicios ya instituidos como ministerios recordemos que la palabra ministerio es servicio el jueves santo por lo tanto es un día en que se deben revitalizar los misterios que la iglesia tiene hacia el mundo y hacia adentro de sí misma por lo tanto hermanos la reorganización y la revisión anual debe convertirse hoy en un compromiso renovado y lleno de felicidad realizado ante el pueblo de Dios por todos los ministros principales ante el pueblo de Dios vean que maravilla sucede el día de hoy por lo tanto hoy entrega Cristo el mandato de la caridad a sus discípulos y yo le pediría tome nota cita Juan 15 del 12 al 17 podemos encontrar amaos como yo os he amado pero convierte la caridad en una virtud dinámica es decir la caridad no es una virtud pues como contemplativa como ausente de la realidad como yo estoy a lo mejor en contemplación y parece que no hago nada no a mí me gusta mucho citar a Don Bosco que era contemplativo en la acción entonces a Dios rogando y con el mazo dando no podemos solamente estar en la sociedad pues viendo pasar el mal verdad hablábamos ahorita de ser fermento y creo que este ser fermento implica la acción y la acción implica el servicio y el servicio implica la manifestación del amor por lo tanto la caridad que es el amor es un al ser una un un don verdad una acción pues es dinámica implica acciones implica toma de decisiones implica renuncias evidentemente implica dolores quizá alguna ocasión yo no voy a tener muchas ganas de servir porque he pasado quizá un mal día o estoy pasando por una temporada pues no tan no tan alentadora y motivadora pero ahí yo puedo morir a estas cuestiones que me debían del proyecto de Dios y sacar una dinámica a través de la oración para poder encarrilarme en el servicio y entonces el amor no es tanto gozar del otro a veces confundimos este amor de servirme de los demás para yo estar bien no lo que nos dice Jesús es el servicio al otro aunque duela aunque haya renuncias aunque sea difícil aunque no esté al 100 ese servicio al otro esa caridad al otro no utilizándolo para mis fines es a lo que nos invita Jesús ser totalmente generosos y gratuitos en el servicio y bueno este es el el sentido del del amor verdad como como Jesús nos lo plantea entonces no encontramos en el otro nuestra propia realización y felicidad más bien al vaciarnos de nosotros y llenarnos de Dios podemos servir de una manera más cristiana a los demás y es incluso cuando a pesar de los sufrimientos ojo a pesar del sufrimiento a pesar del dolor nosotros encontramos un gozo porque nuestra nuestra energía verdad para amar nuestra inspiración para amar es el mismo Cristo es el mismo Espíritu Santo que nos impulsa a hacer el bien y entonces el dolor el sufrimiento que son muy humanos verdad esos quedan de lado porque nuestra acción y nuestra finalidad no solamente son son humanas sino que están de alguna manera divinizadas bien el día de hoy terminaría casi con esta nota que viene la adoración al Santísimo y bueno la adoración al Santísimo desde hace ya varios siglos el pueblo cristiano acostumbra adorar de manera especial en este día a Jesús sacramentado es decir hecho alimento para nosotros la iglesia sostiene y mira esta práctica ordenando que se traslade solemnemente al Santísimo cuando se lleva al monumento que es así como llamamos a esta digamos instalación o preparación del lugar a donde se va a reservar el Santísimo y entonces está recomendado para que todos nosotros como fieles lo visitemos hay que recordar hay que recordar una cosa el Santísimo sacramento o la hostia como decimos comúnmente no es una cosa sino es una persona y aquí hay hay que ser muy conscientes de que Jesús está hecho pan es decir él en la última cena se ha dado a sí mismo en forma de pan ese pedacito de pan no es algo es alguien es el mismo Jesús que está allí y nosotros por ejemplo para quienes estamos en alguna ciudad donde hay un expiatorio verdad en mi caso cerca de Guadalajara pues cuando visitamos el expiatorio vemos una custodia gigante con un con un pedazote de pan gigante pero es el mismo Jesús que está en las hostias chiquitas consagradas verdad entonces hay que tener ese mismo respeto por Jesús mismo que está entre nosotros adorar quiere decir en este caso otra cosa es no otra cosa más que recordar a Jesús como Dios y Señor yo puedo adorar ese 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 Jesús en el pedacito de pan puedo adorar a Jesús invocándolo pidiéndole ayuda dándole gracias y platicando simplemente con él yo quisiera dejarles esta esta nota de adoración para el día de hoy jueves jueves este jueves santo cuando estemos allí frente a Jesús podemos comunicarnos con él en la oración con un diálogo muy sereno con un diálogo muy sencillo con un diálogo muy verdadero si somos de las personas que no sabemos palabras pues a lo mejor muy elaboradas y pues adelante seamos muy libres es como estar platicando con alguien más que es nuestro amigo recordemos que Jesús es quien se entregó por nosotros para nuestra salvación es decir la razón de su amor somos nosotros por lo tanto sintámonos amados recordemos como él nos ve si yo no entiendo mucho a Jesús yo puedo decirle Señor tú me miras tú siendo Dios cómo me miras enséñame a mirarme como tú me miras y entonces esto ya es un acto de adoración yo le puedo decir a Jesús Jesús yo te reconozco como mi Dios yo te reconozco como mi creador yo te reconozco como el que más me ama ¿qué me quieres decir Señor? y entonces podemos recordar tres cositas para este momento de adoración que es muy propio al día de hoy Jesús no se quedó en forma de pan primeramente para que lo adoráramos y le hiciéramos fiesta es decir Jesús no necesita de nuestro reconocimiento somos nosotros que al reconocer nosotros mismos nos beneficiamos de eso él lo que necesita es que lo comamos para que sintiéramos que él es nuestra única fuerza para perseverar en el amor a Dios y al prójimo es decir el hecho de haberse hecho pedacito de pan es para que nosotros lo comamos y el pan es en muchas yo diría que en todas las culturas el pan es un alimento que es universal es un alimento que da energía es un alimento que da fuerza ¿verdad? y entonces el signo que nos deja ¿verdad? Jesús a nosotros al haberse hecho el mismo pan la comunicación el mensaje que nos quiere dar es que está para ayudarnos está para servirnos está para fortalecernos está para dejarnos amar por él ¿verdad? para nosotros poder continuar en nuestra vida amando y sirviendo a nuestro prójimo otro de los puntos que hay que recordar tampoco se hizo pan simplemente para traer un modo para tener un modo de estar entre nosotros más bien él ya está presente realmente de muchas maneras y verán cómo en su iglesia que somos todos los cristianos en la biblia cuando es proclamada en el sacerdote que preside a la iglesia como cabeza o cuando uno o más se reúnen en su nombre ahí está Jesús también por eso por estos dos primeros motivos rezar a Jesús hecho pan debe despertar siempre nosotros el deseo de recibirlo de recibir su fuerza para poder seguir el camino hasta la casa de nuestro padre Dios para poder cumplir su voluntad para amar a nuestro prójimo vean que que belleza y la tercera cosa a tomar en cuenta al momento de adorar a Jesús es que en este día de jueves santo debemos agradecerle todo lo que él hizo y sufrió por nosotros pero sobre todo pedirle fuerzas para cargar con la cruz como él lo hizo para seguirlo en su entrega a los demás para saber sobre todo hacer la voluntad del padre celestial y no la nuestra mis queridos hermanos estas son notas muy muy importantes verdad que podemos tomar en cuenta el día de hoy me parece que la adoración al santísimo sacramento nos da pues muchísimas muchísimas oportunidades verdad para estar con él quisiera continuar si usted tiene tiempo si no póngale pausa pero tener en cuenta los objetivos particulares de la celebración litúrgica del día de hoy primeramente al celebrar el jueves santo queremos iniciar la celebración de la pasión del señor como segundo objetivo podemos celebrar el mandato de Jesús de amar al prójimo sirviéndolo hasta dar como él dio la vida celebrar también la cena del señor en la que Cristo hizo el ofrecimiento anticipado del sacrificio de su vida y ahondar el sentido de la santa misa recibir adorar y alabar a Cristo por su cuerpo sacrificado y su sangre derramada es decir este es el momento de estar frente a él en la adoración puede ser en la noche verdad o cuando se dé en algunos pueblos o en algunas comunidades se da por la tarde se reserva el santísimo y se hace un horario verdad para para estar alabando para estar adorando para estar en comunicación con Jesús y sobre todo reconocer que lo necesitamos como alimento para poder ser capacitados verdad y cumplir nuestra cumplir completar o planificar nuestra vocación que es el amor y el servicio y bueno finalmente los objetivos de la celebración litúrgica del día de hoy que también bueno se lleva a cabo el lavatorio de los pies pues esto nos deja también mucha idea ejemplo de servicio por el cual debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida como Cristo para salvar pues a nosotros y al prójimo por lo tanto la cena del Señor o la santa misa no es más es ni más ni menos que la celebración de la cena del Señor Jesús quiso que como en la última cena sus discípulos como lo he dicho nos reuniéramos y nos acordáramos de él bendiciendo el pan y el vino por esto en la misa del jueves santo debe celebrarse de la forma más solemnemente posible verdad como lo como lo he mencionado y bueno hasta aquí algunas algunas notas verdad de este jueves santo recordemos que también hay algunas visitas a los a los siete templos y esto bueno significa también como una manera de hacer comunión con con otras otras comunidades y reconocer que estamos unidos por Cristo como última nota mencionaré el la animación del mandato y en esto es el lavatorio de los pies quisiera compartirles algunas notas de sentido histórico y de sentido este profundo no al a la finalidad pues bien desde muy antiguo en la iglesia al celebrar la cena del Señor el jueves santo se recordaba como Cristo en su adiós a sus apóstoles les había lavado los pies dándoles es el mandato de servirse unos a otros y servir a los demás en este momento yo imagino que muchas de las personas que están implicadas en una parroquia o están de misiones en alguna comunidad cerca o lejos urbana o rural pues ya están preparando el lavatorio de los pies con los doce que representan a los doce apóstoles y quien preside la celebración normalmente un sacerdote o un diácono o incluso puede ser un laico para evangelización de la comunidad y bueno en esta en esta celebración que data del siglo quinto mediados del siglo quinto comenzó en Jerusalén y luego se extendió al oriente y después al occidente se ha demostrado hacer una representación de lo que hizo Jesús haciendo que el que preside la celebración lave los pies a los doce miembros de la comunidad Jesús lavó los pies a sus discípulos siguiendo la costumbre de su pueblo cuando los invitados llegaban llenos de polvo y verán cómo sucedía en tiempos de Jesús llegaban llenos de polvo y sudorosos a comer entonces los criados es decir los servidores los atendían lavándoles los pies esto sucedía sobre todo en las grandes ocasiones o con los invitados distinguidos Jesús hizo el papel de criado fíjense qué interesante de servidor máximo y ese ejemplo pues nos lo da a nosotros y nos invita a imitarle su enseñanza fue no hay que avergonzarse en servir a veces existe la tentación de sentirse humillado cuando uno está sirviendo pues nada el asunto es que Dios mismo nos invita a servir y nos invita a no sentirnos avergonzados es decir el mayor de entre ustedes que sea el primero en servir tomar en cuenta que la representación litúrgica se diferencia o se debería diferenciar de una representación teatral precisamente por su conexión con lo real la liturgia hace presente esto es muy importante la liturgia hace presente lo que fue pasado pero que también es de hoy porque es eterno manifiesta lo que es invisible o interior pero que no por eso deja de ser real y presente y anticipa lo futuro siendo ya un comienzo y una prenda diciendo esto con palabras fáciles y concretas aplicadas al lavatorio en los pies podemos afirmar lo siguiente hermanos la primera cosa es que cuando la iglesia está recordando el mandato de cristo con palabras y signos lo está haciendo actual es decir en un mandato dirigido hoy y allí a ti para que participes en la celebración es decir cristo hoy nuevamente se pone a tu servicio al servicio de la iglesia y quiere que lo imites la liturgia es acción de dios y por eso es presente cuando el sacerdote está haciendo las veces de cristo que sirve debe vivir eso primeramente en su interior con una actitud de plena disponibilidad a la comunidad y debe ser una celebración una prenda de lo que va a actuar en la vida lo mismo dígase de los apóstoles o personas a quienes se lavan los pies el jueves santo es decir un jueves un día como hoy y bueno las palabras del concilio vaticano la liturgia debe ser culmen y fuente de la vida cristiana es decir culmen de algo que se está viviendo fuente motor y garantía de lo que se ha de vivir fíjense que belleza y que interesante como la liturgia no es para la liturgia misma sino que la liturgia tiene elementos de representación elementos que nos hacen presente verdad la realidad pasada a una realidad actual y entonces es para recordarnos que nosotros estamos invitados a servir que estamos invitados a amar que estamos invitados a dejarnos transformar que estamos invitados también a morir a nuestros pecados que Jesús mismo los carga que Jesús mismo esta vida de pecado puede morir en la cruz con la esperanza y la finalidad de resucitar en él verdad entonces pues yo creo que hasta aquí es pues tenemos unas notas interesantes para poder reflexionar sobre sobre el sentido del jueves santo y bueno pues espero que que sea de mucho provecho haciendo una 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 síntesis de lo que hemos visto el jueves santo inicia el trido pascual el jueves santo es la conmemoración del mandamiento que Jesús mismo nos da de amárselos unos a los otros como a través del servicio donde está el lavatorio de los pies que es el ejemplo vivo desde antaño de lavarnos los pies entre nosotros para podernos atender y estar dignos a la cena del señor sintámonos invitados en la mesa del señor que es la la eucaristía del día de hoy y pues también entrar en esta dimensión en esta reflexión profunda de sentirnos invitados en la mesa de Jesús recibiendo ese mandamiento y también disponiendo nuestro corazón para poder vivir de la pascua del señor acompañándolo en la agonía en la oración del huerto en silencio en momento de adoración en momento de reconocer que él es amo señor y que nos ama muchísimo nos ama como un dios es decir nos ama con omnipotencia verdad y entonces en esa omniconfianza que le podemos tener nosotros como como sus hijos como sus hermanos de Jesús pues estamos invitados a poder resucitar y querer resucitar porque somos creados con para por y hacia el amor verdad que viene de la fuente de él con qué finalidad con la finalidad de servir verdad instaurar el reino de dios en la tierra no es otra cosa más que amarnos los unos a los otros en todas las dimensiones en la cotidianeidad verdad según nuestro estado de vida pues hay ciertas exigencias y bueno todo está ordenado a pues ser completamente felices verdad con dios en dios para él y bueno seguir nosotros como comunidad como pueblo de dios siguiendo este peregrinaje no que se llama vida con la esperanza de la resurrección y con la esperanza de unirnos plenamente a la comunidad de los santos verdad por los siglos de los siglos espero que esta reflexión haya pues aportado notas verdad para todos ustedes que nos escuchan y bueno siendo pues ya como yéndonos a terminar el programa del día de hoy pues quedo de ustedes para preguntas o comentarios a través de este maravilloso canal muchísimas gracias Ricardo y pues como nos dice Ricardo recordar que es todo un sentido completo y que realmente acompañemos a nuestro señor durante todo el día y durante la noche para prepararnos para el día de santo muchísimas gracias Ricardo y como dijo Ricardo si alguien tiene alguna duda pregunta aclaración nos lo puede hacer llegar a nosotros y con muchísimo gusto se nos hacemos llegar a Ricardo que amable muchísimas gracias gracias Ricardo que tengan muy buen trío pascual y bueno felices pascuas de resurrección igualmente muchísimas gracias hasta luego hasta luego